En la mañana de hoy martes falleció la señora María Elena Jiménez Balcazar, madre de crianza del cantante Giancarlo Centeno, quien presentaba quebrantos de salud. Estaba recluida en una clínica de Valledupar. La señora María Elena acogió en su hogar y su familia a Giancarlo Centeno desde los tres meses de edad. Fue su pilar en la formación del mismo, el cual con enorme orgullo la catalogó siempre como su mamá.